Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo dijo Willy Colón en el 1984 Si los americanos y los rusos no nos hacen ceniza ¡Ea rayo! La verdad que uno oye este tema 800 años después Y nadie pensaba que esta cosa Iba a ser cierta Y nadie pensaba que en este vacilón de Willy Colón Nuestro excelente compositor puertorriqueño Se encerraban unas verdades Bien grandes Y He recibido Varias notificaciones de por qué Yo cojo esto a vacilón Y pongo ese tema Que ese tema es posible que ponga nerviosa Algunas personas, pero óigame Es que yo no me inventé el tema Y el tema estuvo Mucho, mucho tiempo antes De que comenzaran las cosas Que están pasando ahora Así es esto Pero qué bueno que fue un puertorriqueño El que miró hacia adelante Y se dio cuenta de lo que podía pasar Y aquí estamos En el 2022 En un literalmente Un sálvese quien pueda Y por supuesto Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez Muchas gracias Por estar con este servidor nuevamente un domingo A las 9 de la noche A través de este programa SQP Sálvese quien pueda Una extensión del programa que tenemos en Radio Isla Y que debido a la pandemia Pues sencillamente Nos mandaron pues Al paraíso Pero como nosotros siempre tenemos algo que comunicar Porque yo aprendo de la gente inteligente como usted Y entonces Verbalizo lo que aprendí Pues aquí estamos Nuevamente en otro programa más Como siempre Les pedimos que le den like a este programa Y que por supuesto Se suscriban Los que no están suscritos A nuestro canal de YouTube SQP Sálvese quien pueda Donde nuestra querida Técnica Del programa Marla Díaz Tiene un listado brutal De los videos Que hemos hecho Y que los ha dividido En temas también Para facilitarle la búsqueda A todos ustedes De los temas Precisamente Que se tratan En este programa Y si me perdonan La discreción Quiero felicitar a Marla Porque Hoy o ayer Estamos en un debate ¿Cuándo fue? Cumplimos seis años Como pareja Y Yo sé que es Algo difícil Lidiar con este servidor Y Marla ha hecho una labor excepcional Toreándome ¿Verdad? Como hacemos Hacen los Toreros Con los toros Para tratar de que esto funcione Así que Un beso Y un abrazo A una mujer excepcional De la cual estoy sumamente orgulloso En unir mi vida Y estamos ahí Batallando ¿Quién sabe? Si Putin nos hace la vida imposible Y no nos deja llegar Al año séptimo No sabemos No sabemos muchas cosas Pero lo que yo sí sé Es que amo a esta mujer Profundamente Y que a estas alturas De mi vida Verme sin la compañía De un alma Tan noble Y excepcional Como Marla había Sería sumamente difícil Para mí Así que Besitos y abrazos Mi corazón Que está ahí atrás Escondida Mirándome Llorando A lágrima viva No, ya no están Llorando a lágrima viva Ya escucharon la risa Así somos Así somos Nos vacilamos Y nos pegamos millones Pero Nos queremos sobre todo Mis amigos Titulamos el programa Conflictos Y conflictitos Porque hay cosas importantes Que están ocurriendo A nivel mundial Que son los conflictos serios Y hay conflictitos Que son peleas Que uno dice Bah Son peleas tontitas Pero cuando uno Las examina Pues Tienen un valor ¿No? Y voy primero A empezar Con los conflictitos Para entonces Después hablar De los conflictos Y entrar Con el distinguido Invitado Que tenemos Esta noche Que no sé Si nos va a dar El tiempo Para hablar Sobre todas las cosas Que nos va A enseñar Que nos va a mostrar Pero nada Lo mejor Que hizo Dios Fue un día Detrás de otros Y Putin No se mete en el medio Y si nos da el tiempo Este programa Pues lo continuaremos En un programa futuro Vamos al conflictito Tuve la oportunidad De colocar En las redes sociales Personales De este servidor La página De Gustavo Adolfo Rodríguez Así como la página De Salve Ase quien pueda Un video De la señora Elizabeth Torres Este video Dura unos 58 minutos Casi una hora Estuve hablando De la señora Torres Para los que no saben Quién es La señora Torres Es esta Persona Designada Como cabildera O delegada Como quieran llamarle Esto ellos mismos Se ofenden Si le dicen Cabildero Pero ¿Qué importa? El asunto es Que esta persona Fue electa Como cabildera A favor De la estadidad Y es la persona Que se le conoce Más recientemente No por sus habilidades O la falta De De lograr Una serie De reuniones Para adelantar La supuesta Estadidad Sino que ahora Gracias A sus acciones Se le conoce Como la persona Que se pega A su cuerpo Cuchillos Y tenedores De metal Porque ella Pues se vacunó Y alegadamente Pues Anda por ahí Magnetizada Y yo quiero estar Bien claro En el record Porque creo que Lo he mencionado Anteriormente Pero voy a mencionarlo Todavía más aún Porque he recibido Algunas Comentarios De personas Diciendo que Ella tiene Más Timbales Que yo Porque dice Las cosas Como son Y eso me ofende No porque Ella sea mujer Lo que pasa Que estas personas Que llegaron ahora No saben La historia De 18 años Que nosotros Cumplimos En abril 22 De este año De la manera Como yo Le he dado Galletas Y puños De estos colores A estos partidos Corruptos Que tenemos En Puerto Rico Y que se creen Que como la señora Torres llegó ayer Y es una Voz Joven En términos Generacional Pues ella Es la Porta Estandarte Del mensaje Anticorrupción Que debe haber En Puerto Rico No miren No se equivoquen Con este servidor Como dije Llevo 18 años En este tajo Los que están Conmigo Desde el día Uno O los que llegaron Hace quizás Nueve años Y quizás Un poquito Después Saben que No me caso Con ninguno De los tres Partidos Políticos Principales Y tampoco Me he casado Con los partidos Emergentes Porque A diferencia De muchos Amigos Independentistas Que tengo El problema No es el Estatus Ahora mismo Cada vez que digo Esto Y eso Horroriza El problema Es la Corrupción Y pueden Argumentar Que la corrupción Está ahí Debido al sistema Que es provocado Por el asunto Del estatus A través De la colonia Y siempre Les digo Pero espérate Tú me quieres decir A mí Que si fuéramos Independientes Esas personas Que están por ahí Pulurando No van a estar Porque no todo el mundo Se va a ir Si Puerto Rico Se convierte En una patria Libra y soberana Hay gente Que se va a quedar Con sus malas mañas Y va a tratar De ver Como dentro De la independencia De Puerto Rico Va a sacarle Provecho económico A esa situación Y por lo tanto Mi primer Gran problema En términos De política Es la corrupción Y a los amigos Que trataron De aniquilar Mi mensaje Pretendiendo decir Que la señora Torres Llegó ahora Con un mensaje Contundente Y que yo pues Tengo menos timbales De ella Que ella Cuando la señora Torres Venía Hacía tiempo Que yo iba Pero oígame Tiempo loco A que yo No he ocupado Ninguna posición Política Bueno me ha dado La gana Porque donde El nicho Que tengo A través Primero de Radio Isla Y ahora a través De este foro Lleva muchas personas Y lo que me interesa Es llegar A más personas Es más Yo no sé Si allá adentro La legislatura Tendría más Problemas En llegar A las personas Porque tan pronto Uno empieza A hacer una serie De votaciones Y a seguida Entonces te marginan Y ha sido Muy difícil Para los troles Y para los Dos o tres idiotas Literalmente Dos o tres Que durante Dieciocho años Han tratado De encerrarnos En el famoso Cubículo De que tú eres Comunista Tú eres socialista Eres un Retrasado Que se yo Las boberías Que dicen siempre ¿Verdad? Pues eso No se da Y entonces Entonces Tan pronto digo Que yo soy un capitalista Terminado De los buenos Sin explotación Ah, entonces Tengo a los socialistas En contra Tan pronto Entonces Ataco a los socialistas Y a los comunistas Ah, que soy entonces Un capitalista Un trans De verdad que Ustedes ven la jugada No importa Como uno se coloque En términos del mensaje Siempre vas a tener Gente Que sencillamente Le vas a caer mal Y eso está cool Conmigo no hay Ningún problema Porque yo sé Que no soy un billete De 100 Para gustarle A todo el mundo Pero que no me venga Nadie a decir Que en 18 años Aquí no se ha hecho Una labor De concienciación Como se tenía Que hacer Como la ha hecho Gilberto Alvaro Casi también Casi también en 18 años Como la ha hecho Andrew Álvarez Casi también En 18 años Y puedo seguir Mencionando personas Que no necesariamente Tenemos que estar En los medios Pero cuando decimos Pero cuando decimos Señora Torres Torres lo que está diciendo De verdad Es verdad El problema De la señora Torres Es que con Unas acciones Recientes Ha tirado La credibilidad Que tenía Por el piso Y ahora la ven Como una desajustada Mental Que se pega Cuchillos Y que se yo Es o no No es por más nada Y ahora La gente No la ve Como una persona Que está diciendo La verdad Sino como una Desajustada mental Que anda Magnetizada Por ahí Y se dañó Pero yo voy Un poco más allá Porque Lo de los magnetos Y las cosas Puede ser cierto Que la señora Pues Esto un poco Tocada el cerebro Pero está diciendo La verdad O está diciendo La verdad Dos más dos es cuatro Aunque lo diga un loco Y ese conflictito Está haciéndome ella Porque la señora Torres Gracias a que Está allá adentro Está diciendo Las cosas Que hace rato Acá afuera Incluyendo este servidor Mea culpa Está diciendo De los dos Partidos Políticos Sucios Corruptos Principales Que tiene Puerto Rico Y esa es una Gran verdad Así que la señora Torres En cuanto a mí Se refiere Tiene credibilidad Solamente Para la parte Esta De lo que está Diciendo Del PNP Lo demás Bueno Ella que Obregue Con su Conciencia Y que se Siga pegando Tenedores Y cuchillos Que haga lo que Le dé la gana Pero con La advertencia Esas cosas Le hacen daño A su credibilidad Mientras tanto Este video Que yo puse De la señora Torres Entra En una serie De diatribas Que ella tiene Que tener Mucho cuidado Porque una cosa Es decirle Borrachona A una figura Pública Como Elinda Romero Que yo no sé Si tiene un problema De alcohol Un problema De ella También Todo el mundo sabe Que de aquí arriba No hay mucho Ella era su papá Que era un lince En términos De la política Y un lince En términos De salir De las cositas Que le pasaron Como Cerro Maravilla Pero esa señora Arriba No tiene nada Y si es borrachona O no Poco me importa Pero es Una piedra En el camino Que el PNP Nombró O bueno Los fanáticos Del PNP Escogieron Disque Para que le trajera La escalidad Y así usted ve el video Y menciona 40 cosas Pero ella entra también En una serie De cosas Y de Quizá difamación Contra personas Que ella no debiera tocar Porque ella no Esas personas No son parte Del círculo Corrupto Del PNP Y creo que se fue Un poco por la tangente Y eso le puede hacer daño Pero lo puse Para que ustedes vieran Nuevamente Que las cosas Que ella dice Son ciertas Hasta que llega el momento Entonces De expresarse De otros temas Y ahí se nos perdió En la galaxia sideral Y es muy difícil De volverla a rescatar Pero mientras Si hay Un conflicto Grande Y el conflicto Entre Rusia Y Ucrania Las cosas Me van a decir Que le están dando A los ucranianos La pera Que se le perdió A Bagoyo Usted entiende ¿Verdad? Por lo tanto Uno no puede Ceñirse Ni a un foro Ni al otro Yo los oigo Y los leo A los dos Yo no sé Por qué están diciendo Que Russia Today RT No se ve ni se oye Porque yo la recibo En mi teléfono Y yo veo Leo Lo que los rusos Están escribiendo Y obviamente Pues entonces Leo también ABC News Y Fox Y la BBC de Londres Pero también me voy A otros medios serios Italianos Españoles Franceses Que me reportan Las cosas Quizá Con mucho más Este Más cercano A la verdad Que lo que pueden hacer Estos otros dos Polos Que acabamos de mencionar ¿Qué es lo que están reportando? Están reportando Los rusos Perdón En Rusia Que hoy domingo Arrestaron Entre 2.500 A 4.000 manifestantes En contra de la guerra Por supuesto De esos 2.500 A 4.000 Aproximadamente 1.700 Fueron arrestados En Moscú En 11 días Y esto fue la figura Que yo he manejado Y que aparentemente Es correcta En 11 días Ya se llevan Sobre 10.000 Personas Arrestadas En toda Rusia Manifestantes En contra De la guerra Y si usted divide 11 entre 10 Pues más o menos Le cae A mil personas Por día Y eso es exactamente Lo que he escuchado De otros medios Se están retirando De Rusia Empresas De mucho capital Como GM Ford Motor Company Volkswagen La Maersk Boeing Airbus Apple Airbnb British Petroleum La Exxon La Shell Equinor Direct TV Se echaron los rusos No va a poder ver El cable Disney Se echaron los rusos No va a poder ver Cosas de Disney Intel Microsoft Visa y Mastercard Se echaron los que tienen Bici y Mastercard En Rusia No la va a poder usar Warner Media H&M La gente que Hace Pestimenta Zara Mango Ikea Le echaron los rusos Que les gustaba Comprar en Ikea Cosas baratas Porque no lo va a poder conseguir Y otros más Eso La idea De eso es Hacerle la vida Difícil Al pueblo ruso En general Hasta que los rusos Se tiren a la calle Oigan Y le hagan A A Vladimir Putin El tratamiento De Luis XV Y Antonieta Luis XVI Y Antonieta Usted sabe que fue Mire Decapitación Las sanciones Que están Provocando En el norte En el occidente Perdón Están causando Que el valor Del rublo Se vaya para el infierno El rublo Es la moneda rusa Que la bolsa De valores Rusa También se vaya Para el infierno Y por supuesto Estaba esto Todo esto Que acabo de mencionar Está provocando Una recesión Donde al ruso Cada vez que pasa Un día Se le hace Más y más Difícil Conseguir las cosas De diario Vivir Putin Vladimir Putin Expresó esta semana Que todas esas sanciones Equivalen A una declaración De guerra Pero hasta ahora No ha pasado nada Fuera del bla 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 Que nos tiene acostumbrados Pero peor Hoy Hoy El secretario De Estado De Estados Unidos Anthony Blinken En el programa Face the Nation Admitió Que la OTAN La organización Del tratado Atlántico Tiene luz verde Para enviar Jets De combate A Ucrania Y Polonia Que es miembro De la OTAN Pudiera enviar Estos jets A Ucrania En las próximas Horas O sea La OTAN Ya se dejó De bla 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 Y van a empezar A llegar A Polonia Y a otras Naciones Miembros de la OTAN Cercana a Ucrania Armamentos Misiles Antitanque Lo que usted pueda pensar Para darles A los rusos Aparentemente Una buena salsa De hecho De las áreas De las áreas De las áreas Donde están Ocupando Ocupando Los rusos E informarle Al gobierno De Ucrania Donde están Con latitud Y longitud Donde están Los tanques Donde está esto Donde está el otro Genial Genial Lo que quiere decir Lo que quiere decir Que usted no tiene Que estar En el frente De batalla Para informarle A su gobierno Que está pasando Para que entonces Se viren Y le den La capimba Que se merece Ojo Yo no estoy A favor De los norteamericanos En este asunto Tal y como no estoy A favor De los rusos Lo que pasa Que una cosa Es Decir públicamente De que se está Invadiendo Ucrania Para proteger La región Del Donbass Que está a favor Mío A favor De los rusos Y de momento Decir Déjame seguirlo Por ahí para abajo A ver qué pasa Eso tiene su nombre Y no lo voy a decir Porque Es un nombre Bastante malo Pero eso son Salvajadas De un tipo Que no está chiflado Pero que tiene su agenda Y que La agenda De él Parece que pretende Bajar la cadena Del inodoro Para llevarse A todo su pueblo Enredado Y eso es lo peligroso De esto Porque si hay consenso Entre la gente Para hacer esto Ah pues vamos a hacerlo No hay problema Pero si tú tienes Mil personas Al día arrestadas A propósito La mayoría De estas personas Son jóvenes O usted no se entero Que le está pasando A Putin Si las cosas Siguen como van Lo que le pasó A nuestro querido Ricky Aunque fue El pueblo El que se vació En el expreso Usted sabe Cómo estaba La gente joven Allí Y la gente joven En la que está Protestando en la calle Porque los jóvenes No se ciñen A las boberías Y a las tonterías De estas escuelas Viejas De la guerra fría Si a los jóvenes No les gusta Lo que está pasando Se mandan a la calle Y para afuera ¡Suscríbete al canal!